Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Betchain Bueno, la moneda Bet en este momento lo tenemos en gráfico semanal En gráfico semanal el valor se ha caído de la media móvil, sigue estando bajista Parece ser quien intenta hacer suelo, intenta hacer suelo, está intentando hacer suelo Lleva ahí 4 semanas, 5 prácticamente tocando el mínimo De hecho el ADX se ha puesto prácticamente horizontal, lo mismo que el oscilador Pero sigue con líneas rojas, el índice de fuerza de la tendencia también está horizontal El único que sube es la influencia del dinero y el estocástico que intenta salir de sobreventa El ADX a ver que fuerza tiene nada, no tiene fuerza En principio el valor está ahí, en una horizontalidad Estamos por debajo de la media móvil, esto indica que es bajista Lo mismo que el indicador nos indica que es bajista Si las noticias son malas las semanas venideras puede ser que podemos empezar otra caída De momento intenta aguantar la horizontalidad De momento el valor está totalmente horizontal No nos indica ni que vayamos a subir ni que vayamos a bajar Enseganable Ahora lo miramos en diario De momento el valor está en 0,049 Prácticamente 5 céntimos Sube un 1,26 Y está negociando 442 millones Un buen puñado de monedas Lo que el volumen no es tan importante como cuando tuvimos la gran subida El volumen es menguante, el volumen es todavía muy poco para que nos lance a una gran subida De momento estamos empezando una zona de acumulación Podemos estar ahí todavía meses Vamos a verlo en diario Mientras lo vemos en diario He intentado en la página de blockchain Encontrar el número de holders No he visto holders por ningún sitio De momento está haciendo por lo que yo veo quemas Aquí en esta página que tenemos Está haciendo quemas Está haciendo transferencias y está haciendo quemas Ha quemado o lleva quemados 52.136 Muy poco esto Está haciendo transferencias Vale En Twitter Encontramos una comunidad de 562.000 seguidores Una buena comunidad Por cierto Una buena comunidad por lo que es blockchain Está muy bien Y luego El sentimiento de mercado Seguimos en el miedo extremo Estamos en 21 Y esto que vemos El bitcoin se ha subido a los 41.400 Bueno Ya lo tenemos aquí cargado A blockchain En diario En diario Intenta subir Adikis ha dado la vuelta El oscilador está por encima de cero Ha hecho una línea verde El estocástico empuja para arriba El flujo del dinero también Menos el índice de fuerza de la tendencia Que nos vamos por abajo El volumen es menguante Y el valor está subiendo Un repunte técnico Va por encima de la media móvil No auguro que vayamos mucho más allá No vamos a ir Ni to the moon Ni a las nubes No Simplemente el valor intenta Fluctuar en ese canal horizontal Que tenemos Que podemos marcarlo Ya directamente Ya que lo tenemos aquí Podemos marcar un canal horizontal Vamos a ver Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos Tenemos prácticamente Un suelo que lo ha traspasado Pero podemos tener un suelo En 0,043 En este momento Y por arriba Hasta que no supere No supere Vamos a ver Vamos a ver si me lo da No Vamos a intentarlo otra vez A ver si me lo da Ahí 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 Vamos a intentar A ver Ahí En 0,05 No Estamos más arriba 0,05 0,05 Está un poco más arriba El techo del canal Horizontal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí En 0,05 0,05 Estamos en 5 centimos y medio El canal El canal horizontal Ahí dentro puede pivotar Puede ser que se acerque a los 0,05 Lo dudo No tiene fuerza No tiene volumen Es muy difícil Aunque el área X a la vuelta Y el oscilador está en positivo Podría ser que intente acercarse Pero si se acerca El valor volverá a bajar No tiene fuerza Para superar esas cotas Lo iremos vigilando Es un valor que bueno Lo iremos vigilando Y veremos a partir de ahí Cuando entre el dinero Si quiere empezar a subir O O quiere dormir El sueño de los justos Estar ahí en el limbo Durmiendo el sueño de los justos Bueno Está todo dicho De Bechen Nos vamos viendo Lo iremos a partir de ahí